Para mí la vida religiosa en la Asunción parte de vivir juntas, de compartir un proyecto, de una fuerte vida de oración, tanto personal como comunitaria, donde el oficio, la adoración son el centro. Y desde ahí una pasión por transformar nuestra sociedad, nuestra realidad concreta. Es una pasión, es otra pasión, el trabajar por toda persona, trabajar por la justicia social, por nuestros hermanos migrantes, ayudar a desarrollar todas las potencialidades que cada persona tiene y que el Señor ha soñado para cada uno, y también trabajar para crear estructuras justas que faciliten ese desarrollo, esa verdad de cada uno de nosotros, que el Señor soñó y que el Señor sigue soñando hoy.